Ahora hablamos sobre el precio de la canasta básica que en la zona norte de nuestro país ya se encuentra o se mantiene a lo largo de este primer periodo del año el precio de la carne. El lomo a 78, la costilla a 70, la carne de re a 80 y a 75, que es para desmenuzar, la asesina. Es así como se cotizan los diferentes tipos de carne en el mercado norte de la ciudad de Matagalpa. Al mismo tiempo, los comerciantes refieren que las ventas se han mantenido desde el recién pasado mes de diciembre. Sí han subido, han subido bastante, desde antes del 24. Sí, en las primeras semanas de diciembre. Y en cuanto a las ventas, ¿cómo ha estado el movimiento? ¿Viene la misma cantidad, más o menos se mantiene? Pues han estado buenas las ventas, gracias a Dios. Sí, han estado muy buenas. O sea, ¿no ha habido ninguna diferencia después de que pasaron las fiestas de diciembre? No, están buenas todavía, sí. Se distribuye a la gente que trabaja en lo que es fritanga y todo ese tipo, por eso las ventas mantienen el mismo. Sí, tengo buena clientela, gracias a Dios. Sí, siempre han estado pidiendo, bastantito. Los comerciantes esperan que para este año las ventas se mantengan y de esta manera ellos puedan comercializar de manera normal sus productos. Ay, espero que todo siga bien, ¿verdad? Y que aquí espero toda mi clientela, ¿verdad? Para que me sigan comprando y atenderlos muy bien. Y es que en comparación a años anteriores, este, las carnes no han registrado incremento, lo que beneficia a los comerciantes, pero también a los consumidores. La esperanza es que estos se puedan mantener durante los próximos meses. Desde Matagalpa, Erika Rosales, Voz TV. Muchas gracias.